Lo que no pusiste en el foro, don't get it La mano en la pared, fuera de control y asegura al revés Get loose, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Blende rope, we break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Lo que no pusiste en el foro, don't t Get loose, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Blende rope, we break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Este en el foro, ay, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Este en el foro, ay, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine La mano en la pared, fuera control y es seguro al revés Que es luz, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en to' el lado Que no pusiste en el foro, damn, hey La mano en la pared, fuera control y es seguro al revés Que es luz, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en to' el foro, damn, hey La mano en la pared, fuera control y es seguro al revés Que es luz, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en to' el foro, damn, hey La mano en la pared, fuera control y es seguro al revés Que es luz, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine, mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Ten el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend it up, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Ten el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend it up, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado, en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y ese cudo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the rope, break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado, que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y ese cudo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the rope, break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado, que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y ese cudo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the rope, break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado, que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y ese cudo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the rope, break your spine Mami, I wanna make you mine Saved que estas pretty fine En el foro, ayy, la mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que e los loose, baby, suéllate Te estás mirando, toca romper Bend the rope, break your spine Mami, I wanna make you mine Saved que estas pretty fine En to' la... Entelar, en el foro, ayy, la mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que e los loose, baby, suéllate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine No pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Entente en el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En todo el lado Que no pusiste en el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Entente en el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En todo el lado Vígame lo que no pusiste en el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Lo que no pusiste en el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Lo que no pusiste en el foro, dame, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Tienes el foro, damn, ey Las manos en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Tienes el foro, damn, ey Las manos en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Lo que no pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Baby, envíame lo que no pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás puesta en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Si estás puesta en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine No pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine No pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado No pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine No pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado, dame No pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Know what? No pusiste en el foro, dame Ey, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine S HIV, la mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Lo que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lado Lo que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en todos lados Lo que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y aseguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y aseguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en todos lados Lo que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y aseguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en todos lados Lo que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y aseguro al revés Get loose baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend it up, break your spine, mami I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en todo lo que no pusiste en el foro La mano en la pared, fuera de control y el secudo al revés Get loose baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend it up, break your spine, mami I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine, en el foro, la mano en la pared Fuera de control y el secudo al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend it up, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en to' el lado